Veamos ahora algunas imágenes que corresponden al barrio San Pablo y la desesperación también para la persona que estaba allí en ese vehículo. Sobre la avenida Santa Teresa, en realidad, esto que estamos observando, vean ustedes frente mismo al frigorífico Guananí, en qué condiciones quedaron esos vehículos. Estaban tratando también de apoyar a los conductores, hacer algún tipo de rescate en este caso. Pero, vean ustedes, acá también hay que destacar la solidaridad entre la gente, entre los conductores, peatones, vecinos, que se dan cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo y que de alguna manera también tratan de ayudar. Acá me confirman que estaban tratando o estaban tratando de rescatar a un abuelo. Conozco la zona, estoy tratando de identificar en qué pudo haber caído esta camioneta, un bache o un desagüe. Ahí está. Ahí está, ese es el momento preciso del rescate. Así quedó su vehículo y así estos vecinos, estos trabajadores, auxiliaron al hombre que quedó atrapado en su vehículo. Por ejemplo, aparentemente estaba solo el señor, por lo menos no se ve a otra persona rescatada, solamente a este hombre, ya adulto. Qué desesperación. Vos que conoces la zona, estás tratando de identificar qué es lo que pudo... Sí, qué pudo, en qué cayó, ¿verdad? No sé, alguna canaleta, un bache gigante. En las zonas hay, en las zonas hay estas canaletas de desagüe, de hecho, que llevan hacia... Y de por ahí la tapa habrá salido. Puede ser. Bueno, estoy pensando qué pudo haber sido. Enfrente hay un supermercado también, sobre la calle Santa Teresa, la avenida. Y bueno, se generan estas situaciones. Es un lugar donde siempre con las lluvias se acumula mucha agua, sin necesidad de que tenga toda la intensidad que tuvo ya entre ayer y hoy. Claro, en poco tiempo se acumula ya una importante cantidad de agua. Qué desesperación para el hombre que quedó atrapado en su vehículo. Y qué oportuna la reacción de los conductores, de los trabajadores de la zona que de esa manera se unieron para poder rescatar al hombre que pidió auxilio. Sobre Santa Teresa, frente mismo al frigorífico guaraní. Santa Teresa. Mira la cantidad de agua, prácticamente le llega a la rodilla al hombre que está cerca mismo del vehículo, ¿ven? Qué tremendo.